Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen1994, ¿vale chicos? Y aquí estamos con la parte 2 de la parte 13, concretamente capítulo 13 del modo estándar barra normal del Resident Evil 4 Remake, ¿de acuerdo? Habíamos empezado la isla y bueno, estamos aquí en la segunda parte del capítulo que aquí hay que buscar tres puñeteras tarjetas para seguir avanzando. Vale, antes tengo que mirar a ver si tengo baterías, baterías no, balas en el rifle, vale, con cerrojo aquí para ponerle la mira porque la vamos a necesitar para matar a los regeneradores. Bien, para venderla. No, por aquí es donde habíamos venido. Rescata Ashley. Muy bien Ay, a ver Muy bien Vale, estaba echando una última ojeada Uepa Uy, casi me dan Uy, casi me dan No más ¿Por qué no te mueres ya, tío? Ahora sí, ¿no? No Ahora sí Bien, otra lágrima ahí, digo Tarjeta ya viene Tarjeta, tres tarjetas Let's do it, tres tarjetas Que eras la que este Vale, es por aquí A ver No, 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 no Ahí viene, ahí viene No, 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 no Venga ya, hombre, dejarme en paz Dejarme en paz En pan El pan En paz A ver, recursos Vale Estas notas no se pueden leer, estas notitas Así que el único camino que hay es por aquí No hay nada más Vale, me he ido a verde Vale, me he ido a verde Vale, ahora de aquí va a salir alguien Vale, me he ido a verde ¿Dónde está? De ahí Ahora mismo lo voy a comprobar Vamos, a ver Bienvenido Tengo una buena selección en oferta Forastero Vale, me he ido a verde Vale, me he ido a verde A ver A ver ¿Qué tienes por ahí para mí? Gracias Un buen negocio No No ¿Por qué no pruebas una nueva arma, Forastero? Podría salvarte la vida ¿Por qué no pruebas una nueva arma, Forastero? 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 Tienes buen ojo para estas cosas Las armas no son solo potencia Sino también recarga Tú ya me entiendes Bueno, vuelve cuando quieras A guardar por si acaso Muy bien, ahora se viene lo complicado Buscar las tarjetas Sí No A ver Necesito una tarjeta de dos Aquí puede ser fácil perderse Así que Vamos por aquí Ya se ha metido un regenerado por ahí No tiene que tener corriente Voy abriendo las puertas He venido por ahí Voy a ver Consigue la tarjeta de nivel 3 A ver Bien Creo que quedaba uno o dos ordenadores más Sí Tarjeta de llave La primera Un regenerador Para venderlo Para venderlo Para venderlo Para venderlo Para venderlo Se acabó el descanso. Voy a ir guardando constantemente porque es que ya no me fío de este tío. Es que son feos. Necesita corriente. Se acabó el descanso. Se acabó el descanso. Se acabó el descanso. Se acabó el descanso. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Bien Bien ¿Qué compras? Gracias Un buen negocio Vuelve cuando Uf Bien Solamente 3 tarjetas Use una tarjetita más y ya está ¡A ver! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, más cosica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. A ver... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Vámonos Nos vamos, adiós Vámonos 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 Nos vemos Adiós Vámonos 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 Vámonos